El turismo en Osa sigue caminando de forma positiva. Los visitantes nacionales llegan a esta zona de la región brunca, que en dos meses y medio de 2021 comienza a reactivar su economía. Acá en Osa se ha reactivado bastante bien el turismo, un poco lento, pero con muy buen paso. Creo que el costarricense se está dando la tarea de explorar un poquito más y la gente ya quiere algo diferente, ya están aburridos de otros destinos como Guanacaste y demás. El mercado nacional es el que cubre la mayoría de visitación en este cantón. En este momento, bueno, yo prácticamente laboro en Bahía Ballena. Bahía Ballena, ahora en septiembre, fue el parque nacional más visitado en Costa Rica. Entonces eso sí quiere decir que el mercado nacional ha incrementado acá en el Pacífico Sur. Extranjeros, estamos teniendo un poquito, prácticamente que franceses, alemanes, pero se ven en muy poquito, o sea, la cantidad que está llegando a Costa Rica es muy poca y se dispersa en todo el país. Entonces lo que se logra va a ir acá, más que todo es el mercado nacional, que vale decir que estamos muy agradecidos y muy contentos de que el TICO nacional empiece ya a descubrir y saber que hay bellezas acá en Costa Rica. El vicepresidente de la Cámara de Turismo de OSA ve como muy positivo el aumento de la actividad económica en esta zona en diferentes frentes. El turismo es una de las actividades que más genera divisas al país o la que más dispersa ese dólar o ese colón. Claro que se ven construcciones activas, se ven otros comercios, restaurantes, rentacars, llámese que tenga que ver directamente con el turismo o indirectamente, ya todo el mundo empezó como reactivar sus actividades. Desde ya, impulsan más atractivos para el turismo. Estamos trabajando en el paseo histórico de Puerto Cortés. Estamos trabajando allá con la gente para crear un nuevo destino, ya que creemos que es un nuevo destino por descubrir, que se encuentra en medio de Bahía Ballena y Cierpe. Entonces queremos empujar esa zona, lo que es el embarcadero, tenemos el paseo histórico, toda la historia y platillos que se guardan en esa zona. Eso es lo que estamos resaltando ahorita, la esencia propia que tiene esta zona. Las playas de Osa están a menos de una hora de Pérez Celedón.